Magia, ya lo había hecho, esto es magia para la gente. Se llama Me Desaparezo. Se ponen de pie, por favor, todos los señores, todos los niños, todos los jóvenes del estudio, un programa totalmente familiar, todos de pie. Quiero que vean esta magia. Las poncho, señoras, levanten la mano. Ahí viene. Muevan su brazo. Muy bien. No se les nota nada de flacidez. Esta cámara, esta cámara. Middle shot, middle shot. Middle shot. Middle shot, middle shot, middle shot aquí. Middle shot. Aquí, middle shot. Un poquito más arriba, así por aquí. Ahí estoy. Señores, remónganse para que vean ustedes que sean parte de esto. El trío dinámico, vamos a... Ahí estamos. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué vas a hacer? Apagan las luces todas completas. Todas. Ok. Nos vas a desaparecer a los tres. Vamos a negros, vámonos a negros. Nos vas a desaparecer a los tres. Ahora, préndelas. ¡Préndelas! ¡Impecialmente! ¿De dónde está apareció? ¿O qué? Ah... Es que no le ayudan. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Producción, pues no le ayudan. Es que te está afectando. Te quieren afectar. ¿Qué pasó? No le ayudas, Producción. ¿Qué pasó? Habla con tu público. ¿Quién está en el Switcher? A ver, quiero que ya a él lo arropen, lo quieran. Es mi hermano. A ver, raza, raza. Es mi amigo. Que se suba, que te suba. La punto, señora. A ver, súbete. A ver, conéctate con el público. Quiero que te conectes con la coreografía oficial de Poncho Jueves y ya pasamos al Mago Palomas. Vamos a ver, ahí está. Voy a desaparecerme entre la gente. Ciérrate, ciérrate. A ver, vamos a ver si puedo hacer esa mano. Me voy a desaparecer entre la gente. Si David Copper se pudo, yo también. Y aquí hay muchos testigos. Venga. Vámonos a negros. Vámonos a negros. ¡Increíble! ¡Se lo comió la señora! Es increíble. Ella se lo comió.